Vino a hablar contigo. Creo que usted y yo no tenemos nada de qué hablar, señor D'Angeli. Por supuesto que sí. Tenemos un interés en común. Tu madre. ¿Qué tal, mamá? Ay, bien, hijo, bien. ¿Tú cómo pasaste el día, eh? Bien, mamá. ¿No fue a verte tu paciente consentida? María López. ¿Cuál otra podía ser? Sí, mamá. María fue al consultorio. Lo dices sin ánimo. Yo pensé que te agradaba. Siento por María más que agrado. ¿Estás enamorado de ella? Sí, mamá. Bueno, ¿y por qué no la enamoras? Arturo también la ama. Mira, lo de Arturo es atracción. Ya conoces lo que es. No, mamá. Nunca había visto a Arturo tan interesado en una mujer. Incluso ha pensado en casarse con ella. ¿Crees que yo podría meterme entre los dos? Mira, cuando dos hombres quieren el amor de una mujer, es ella la que elige. Mamá María López me ha rechazado. ¿Y piensas que es por Arturo? Lamentablemente así es. Fernando, no te des por vencido. Antes de luchar, no se debe uno dar por vencido. no puedo luchar contra Arturo, es mi amigo. ¿Qué vas a hacer entonces? Evitar ver a María. Puede que don Gustavo tenga razón, María. A José Ignacio no le conviene Laura. Pero ¿y si de veras se quiere? Querer no es nada, no significa nada. ¿Hablas con amargura? Será por lo de Víctor. Ay, se también ha muerto para mí, Rita. José Ignacio se enamorará de una muchacha que le hará olvidar a Laura. María. Pensé que lo único que te importaba era la felicidad de José Ignacio. Es lo único que me importa, Rita. Si te importara, dejarías que él mismo eligiera de quién enamorarse. De una del billar nunca. Piensas en ti, en tu rencor, pero no en los sentimientos de José Ignacio. Estoy tratando de evitar que lo lastimen. ¿Prohibiéndole ver a Laura? Yo no lo haría. Bueno, basta ya, Rita. Te recuerdo que José Ignacio es mi hijo, no tuyo. Está bien, María. Gracias por recordármelo. Le suplico que no se oponga a que José Ignacio y Laura se quieran y sean felices. ¿Verdad, María? Que no se va a oponer. No. Con cualquiera menos con Laura. Señora, la busca una señora. Saldívar, viuda de Torres. ¿Saldívar? La mamá del doctor Fernando Torres. Ah, pues hazla pasar, por favor, Carolina. Víctor tiene más celos de Arturo que de Fernando Torres. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué te dice Arturo de María? La verdad no hemos tenido ocasión de hablar de ella, Román. Pero sé que a él le gusta María. Arturo seguramente busca divertirse con ella. Él siempre ha sido un mujeriego, pero quizás esta vez haya caído seriamente enamorada de María. Buenas tardes, señora López. Soy Cruz Aldívar, viuda de Torres, la mamá del doctor Fernando Torres. Me imagino que le sorprenderá mi visita. Sinceramente, sí. Tome asiento. Muchas gracias, ¿eh? ¿Gusta tomar algo? No, 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 gracias. Tenía muchos deseos de conocerla. Por eso, me atreví a venir a su oficina sin avisarle. Para mí es un placer recibir a la mamá de mi doctor. No sabe cuánto bien me ha hecho Fernando. A mí me ha devuelto la vida. Padezco una enfermedad desde que Fernando era niño. Pienso que el tratar de curarme influyó en su vocación. Y se convirtió en un excelente médico. Yo prácticamente estaba desahuciada. Y gracias a mi hijo sigo con vida. Qué orgullo para usted, doña Cruz. ¿Fernando es hijo único? Sí. Y para que usted vea cómo es la vida, mi marido, un hombre sano, fuerte, se fue antes que yo. Ahora Fernando es mi única compañía. Se encarga de de divertirme, de alentarme. Me cuida como si fuera una niña. Desde que conocí a su hijo me pareció un hombre excepcional, distinto. Tiene una gran sensibilidad, además de su inteligencia. Lo mismo que usted piensa de Arturo D'Angeli. Perdón, María, ¿he sido indiscreta al mencionar a Arturo? No, ¿por qué? Arturo fue quien le pidió a mi hijo que cuidara la salud de usted, ¿no? Los dos se preocupan por mí y me cuidan. No sabe qué orgullosa me siento de haber conseguido la amistad de Arturo y de Fernando. ¿Amistad? Pensé que con Arturo tenía usted una relación más profunda. una seria relación de amor. Entre Arturo D'Angeli y yo hay solo amistad, doña Cruz. Y quisiera que quedara muy claro para usted. No es necesario, María. Sí lo es. Seguramente va usted a encontrar quienes le hablen de mí. Le dirán que tuve un hijo sin casarme y es cierto. Al menos tuvo el valor de tenerlo. Entonces yo era una muchacha inexperta que se enamoró de un hombre que no supo asumir la responsabilidad de ser padre. Para mí su vida es impecable, María. Nada de esto le quita honorabilidad. ¿Lo dices sinceramente? Yo siempre soy sincera. Yo también, doña Cruz. Yo también. ¿Vio a ver a María López? Mamá, María es una mujer muy ocupada. Ya lo sé. Pero me recibió muy atenta y estuvo platicando un buen rato conmigo. ¿Y para qué fuiste? ¿Para conocer sus sentimientos hacia ti? ¿Tuviste el mal gusto de preguntarle? Ay, por supuesto que no. Yo sé cómo traer un tema a la plática y ya. Hablo de ti con tanta admiración. pero no con amor. Bueno, tampoco ama a Arturo. Me recalcó que sólo existe amistad entre ellas. ¿Y crees que eso saca a Arturo de la competencia? Sólo sé que tú estás más cerca de ella que Arturo. María es una mujer sensible que ha visto en ti a un confidente. ¿Quieres que me aproveche de la situación? No, sólo quiero que te acerques más a ella. No, mamá. Ya no. ¿Tan resuelto estás a no luchar por su amor? Quizá la siga atendiendo como médico, pero nada más. Estás en un error, hijo. No voy a competir con Arturo, mamá. No lo haré nunca. ¿Se te aprecia algo más, María? No, Rita, gracias. Buenas noches. Rita, ¿sí? Quiero pedirte una disculpa por lo que te dije de José Ignacio. No, María, tú no tienes por qué disculparte. Soy yo la que te doy disculpas por haberme metido en educación de tu hijo. Buenas noches. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes. No creo que mamá llegue pronto de la fábrica. No vengo a verla a ella. Vine a hablar contigo. Creo que usted y yo no tenemos nada de qué hablar, señor D'Angeli. Por supuesto que sí. Tenemos un interés en común. Tu madre. Usted ve en mi mamá la forma de divertirse. Estás en un error, José Ignacio. Quiero dejarte muy claro que mi interés hacia tu madre, sincero. Ay, no me diga. Tan sincero que... que quiero casarme con ella. Sí, José Ignacio. Estoy enamorado de María y deseo hacerla mi esposa. ¿Tú qué opinas? De nada sirve lo que yo diga. Mejor hable con ella. Espera, espera. Si te lo comunico es porque me interesa tu opinión. Aspiro a pertenecer a tu familia. Y algo muy importante, busco tu amistad. La amistad es algo que no se improvisa, señor. Claro. Pero sin hablar y sin conocernos nunca vamos a llegar a ser amigos, José Ignacio. Sí, claro. Sé que sientes un gran cariño por Víctor Carreño, ¿verdad? Él ha sido como un padre para mí. No es mi intención ser lo mismo. Solo pretendo que con el tiempo lleguemos a ser buenos amigos, José Ignacio. Lo dudo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, mamá. Arturo, no esperaba encontrarte aquí. Bueno, yo los dejo. No, no, quédate con nosotros, hijo. No puedo, tengo que volver a salir. Por favor, dile a Cata que suba a mi recámara. Buenas tardes, señor D'Angelo. Hasta pronto, José Ignacio. No le simpatizo, María. No le hagas caso. ¿Cómo no voy a hacerle caso si sé lo que tu hijo significa para ti? Es verdad, pero trata de entenderlo. Los jóvenes reaccionan en forma extraña. Vamos a sentarnos. Bien.